Bajen pa' acá si quieren gozar, dale como vamos allá A ministras nos ponemos peros, llegaron de grito los guerreros Bajen pa' acá si quieren gozar, dale como vamos allá A ministras nos ponemos peros, llegaron de grito los guerreros Este guerrero vendrá junto a gigante, no teme al arme Esto que yo traigo no es para cobarde, sino para los que luchan en contra de los mares Oye malicia, zumba pa' que vea, este ministro te coge y te patea Tienta cada rato y como sabotea, pero con Cristo te ven la fotea ¿Qué pasa con tu secuase tirando pa' la loca? Pero yo canto firme con Cristo la loca, por eso que tú ni tu demonio me goza Mi vida es espíritu, ayudo como un conca Atención, llega el batallón, predicando la palabra con dembow Mensaje que edifica y retaura el corazón Dile Eric, gringo me echó la hoja cara del reggaeton Atención, llega el batallón, predicando la palabra con dembow Mensaje que edifica y retaura el corazón Gringo me echó la hoja cara del reggaeton Oye, llega el papi, Mr. T, se lo vive Oye, llega el condiño y creerlo en el original Este es Eric Tablet, ya tú sabes Espera pronto, solo el T Oye, llega el batallón, predicando la palabra con dembow Más, llega el batallón, predicando la palabra con dembow Más, llega el batallón, predicando la palabra con dembow